Ya estamos de regreso, está conmigo mi compañero Alejandro Sandoval, quien ha preparado un marco general de lo que viene pasando en Guanajuato, que también es una situación que a nivel nacional se está recrudeciendo. El 2017 ya pasa a ser el año con más muertes violentas en el sexenio de Peña Nieto y quizás el más violento desde 2011, que fue a su vez el más violento de Felipe Calderón. Y esto ya llama la atención de analistas en medios nacionales e internacionales. También los periódicos locales han empezado a insistir en esta postura, a uniformar un poco sus criterios. Ayer vimos editoriales de los principales periódicos de Guanajuato, columnas y editoriales, planteando una crítica seria a las autoridades por no tomar el toro por los cuernos, por no decir la verdad a los ciudadanos y por no plantear qué estrategia es la que van a seguir para enfrentar este fenómeno. Bueno, no les toca solo a ellos, pero a ellos les toca encabezar el esfuerzo y parece que no quieren contar con la sociedad. Eso es lo que se nota con este silencio, estas omisiones y estas explicaciones que a nadie convence, porque no son tales definitivamente. Alejandro. Buenas tardes, Arnoldo. Bienvenido, gracias. Gracias. ¿Cómo viste las cosas en medio de esta investigación que estuviste haciendo? Pues sí destaca, Arnoldo, diversas publicaciones. Me llamó mucho la atención una de ADN 40, que hace una investigación muy amplia sobre la situación de los homicidios relacionados con el crimen organizado y también que gran parte de esta situación que vive actualmente el Estado tiene que ver también con el robo de combustible. Incluso hay una cifra que maneja de 400 tomas que fueron detectadas este año en ductos de petróleos mexicanos. Que nos hace estar en los primeros lugares. Sí, en el primer lugar prácticamente nacional sobre esta situación. Y también presenta cómo se ha venido comportando el tema de las ejecuciones mes con mes. Si bien pues ahí se pueden ver de diferentes maneras este tema, ¿no? De diferentes aristas. Si son ejecuciones, si tienen relación con el crimen organizado, si no la tienen. Es decir, se puede hacer un... Pero de entrada el número de muertes violentas y dolosas... Claro. ...se ha duplicado, triplicado en Guanajuato. Así es. Entonces, este medio ADN-40, que es un medio reconocido, que tiene su reconocimiento a nivel nacional, plantea esta situación de Guanajuato. Si ustedes lo pueden consultar ahí en la página de Zona Franca, viene la liga incluso de la nota donde uno se da cuenta de una situación grave que ya está ocurriendo en Guanajuato en cuanto a este tema, ¿no? Estamos hablando de 400 tomas clandestinas, que me parece que es una situación extraorbitante. Entonces, también habla de la situación, sobre todo, por ejemplo, en el caso de León y San Miguel de Allende, donde ha incrementado el índice de violencia en el primer cuatrimestre de este año de manera exponencial. Otro medio también que me parece que hace una buena investigación tiene que ver con el tema de los homicidios. Sobre todo, pues, hay un dato interesante aquí, Arnoldo. Desde el año pasado, desde el 2016, Guanajuato está dentro del top 10 de homicidios y no ha salido de ahí, no ha habido ningún mes que aparezca en el 11 o en el 12. Está dentro de los 10 y casi siempre ha estado en el noveno. A veces se da un cambio ahí entre el noveno y el décimo. Sin embargo, ya es una situación que ya es latente y que es constante, ¿no? Que esté dentro de un top 10 nacional que tiene que ver con homicidios dolosos. Y ya después se habrán de hacer las clasificaciones, si tienen relación con el crimen organizado o si son homicidios comunes, por así llamarlo, ¿no? Pero también es un dato que deja en claro, pues, cuál es la situación de Guanajuato porque no ha salido de esa lista, ¿no? Entonces, eso también llama la atención. ¿En este año, verdad, Alejandro? Incluso desde el año pasado, desde el 2016, viene Guanajuato en esta lista. Sin embargo, pues, tuvimos acceso ya, Arnoldo, precisamente hablando de estos números, al reporte que emite el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿El primer semestre ya o todavía no? Hasta mayo. Hasta mayo, sí, hasta mayo. Y déjame decirte un dato también que resalta aquí. Mayo, es decir, el último mes, es el segundo más violento de todo el año. Y el mes más violento en Guanajuato fue abril. Abril cerró con 133 homicidios dolosos. Seguido de mayo, como te comento, con 129. Febrero con 123. Enero con 104. Y marzo con 99. Casi todos los meses hemos tenido ya tres dígitos. Sí, salvo... A ver, si las cuentas que hace el día de hoy AM son correctas, que yo creo que lo son. Sí. Quizás incluso a la baja, porque a lo mejor le falta uno que otro caso. Hay 56 homicidios en la semana que pasó. En una semana. O sea, si la media son 120, 130 al mes, una sola semana tú casi la mitad de eso. Sí, sin lugar a dudas que la tendencia se mantiene. Y de todos modos, esta situación, pues sí, ya destaca más, pues, ¿no? O sea... Además, es la semana en la que se presentan estos análisis que tú dices. Sí. Y si usted leyó los periódicos ayer domingo, la columna editorial dominical de AM, La Hoya, empezaba con este tema. Y fuerte, se iba fuerte contra el gobernador Miguel Márquez, a quien le decía que se le acabó la imaginación para atender el problema. La columna de paso con el periódico Correo, dominical también, de su editorialista José Argueta, pues prácticamente termina pidiéndole al gobernador que haga cambios en el área de seguridad. El analista Carlos Arce Macías, en el diario AM, que además, bueno, pues fue destacado funcionario del gobierno federal con Vicente Fox y panista histórico en Guanajuato, también se va fuerte contra el programa Escudo y contra lo que se le quiso vender ahí al pueblo de Guanajuato. Bueno, pues ya no digo Zona Franca, porque Zona Franca hace tiempo que insiste en este tema, incluso antes de que fuera tema para los demás medios. Esto está haciendo coincidir muchos, muchos puntos de vista de que urge, urge que se tomen decisiones y se tomen soluciones políticas ya en el caso de la atención al tema de la inseguridad en Guanajuato. Así es, Arnoldo. Otro dato también que habría que destacar y ponerle atención es de que si se contabilizan en los primeros cinco meses del año son 579 homicidios dolosos. Estamos hablando de 150 días más o menos en lo que abarca estos meses. Y el promedio sería de cuatro, casi cuatro personas asesinadas al día en el estado de Guanajuato. Un dato que también es de llamar la atención, ¿no? Cuatro personas pierden la vida diariamente en Guanajuato. Y te digo, la semana pasada fue en un ocho. Sí, no, sí. Esto es como un promedio, ¿no? Pero si nos vamos a particularizar. No, es que junio todavía no está contabilizando. Es que junio puede ser un mes más grave que mayo. Así es, así es, Arnoldo. Entonces, si es una situación ahí que ya rebasa. Bueno, el hecho es que si revisamos las estadísticas y somos fríos, la situación está empeorando. Sí, así es. O sea, lo que se está haciendo no está funcionando. Y no por un caso que se resuelva o se diga o se presuma que se resuelva como el de Silao, donde fueron detenidos los asesinos de una pequeña de tres años y de su padre, por la presión que el caso generó en la opinión pública, se puede decir que se está atacando de raíz todo el problema, ¿no? Sí, pues son casos muy particulares donde queda la interrogante de por qué no sería el trato que tuvieran los demás por principio de cuentas, ¿no? Obviamente es un caso que llama mucho la atención por tratarse de una niña a la víctima y pues como fue desarrollándose ahí el tema, ¿no? Muy particular. Pero sí habría que hacerse la pregunta de qué está pasando con los otros homicidios, ¿no? Que han ocurrido aquí en Guanajuato. Una situación también extraordinaria la que sigue ocurriendo en los municipios de Rincón, por ejemplo, el caso muy específico también de lo que ocurre en Celaya, que en estas últimas horas hablamos de 10 homicidios, lo que ocurrió en Pénjamo. Entonces sí está muy difícil ahorita la situación a nivel estatal, con una situación, pues, muy difícil para la autoridad, ¿no? Bueno, ya que hablas de Celaya, vamos a enlazarnos con Luis García, precisamente para conocer su reporte. Nomás déjame decirle que ayer lo que hablábamos ya con Santiago Roel en Pénjamo, este ataque a un palenque que estaba funcionando, además de las víctimas que dejó a una mujer muerta, 10 heridos, dos personas graves entre los heridos, bueno, pues, el ataque también impactó a menores de edad, a niños. Esto fue muy delicado. Por lo menos dos menores de edad estaban entre los heridos, entre los heridos graves, uno de ellos, al parecer. Bueno, tenemos a Luis García, ya en línea telefónica. Vamos a hacer el enlace con nuestro compañero Luis García hasta la zona de la Javajío. Sí, bueno. Luis. Bueno. Luis, ¿cómo estás? Oye, pues, cada... Arnoldo, ¿bueno? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnoldo. A ti a todo el auditorio. Cada fin de semana nos asombramos de lo que pasa en la región de la Javajío, pero creo que esto continúa empeorando, ¿no? Toca piso, Luis. Así es, Arnoldo. Déjame comentarte que, pues, este fin de semana se registraron 10 ejecuciones en este lado del estado de Guanajuato, Arnoldo. Déjame decirte que el primer hecho... ¿Entre qué y qué día, Luis? De viernes a domingo, Arnoldo. De viernes a domingo se registraron estas 10 ejecuciones en diferentes municipios. Déjame decirte que aquí en Celaya... El primero sucedió el viernes por la noche, Arnoldo, donde un joven fue atacado a balazos en un autolavado, donde labora. Posteriormente fue trasladado a recibir atención médica, pero alrededor de la una de la mañana, Arnoldo salió por su propio pie, tomó un taxi, pero los sicarios lo estaban cazando. Al ir circulando por la avenida San José de Guanajuato, fue atribuido a balazos, donde desafortunadamente el taxista, pues, también resultó muerto. Eso. Bueno... Bueno... Aquí me llama la atención la logística. Que lo estuvieran esperando afuera del hospital. Que esto no llamara la atención de nadie, ¿no? Que este hombre que sufre un atentado no fuera mínimamente seguido por un policía, investigado. Digo, ¿qué está pasando, no? Bueno, bueno, Arnoldo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te digo que me llama mucho la atención la logística, en este caso, el doble intento de homicidio, que al final resulta, bueno, pues, exitoso para los sicarios y... Así es, Arnoldo, pues, terminaron el trabajo que iban a hacer horas antes. Al respecto, el secretario, pues, comentó, Arnoldo, específicamente en este hecho, el hombre este tiene antecedentes penales con varios ingresos, Arnoldo, por la aportación de drogas y armas de fuego. Decía el secretario que, pues, el muchacho salió por su propio pie, decidió irse y tomó un taxi y, pues, fue ejecutado cuando se dirigía a su domicilio. Muchas años, ¿no? Sí, 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 muy fuerte, Arnoldo, el taxi, recibió varios impactos de bala, hablamos de más o menos de 30 impactos que tiene el taxi, y te comento, pues, desafortunadamente el taxista también resultó, pues, muerto en este ataque, Arnoldo. Bueno, ¿y cuáles son los otros casos, Luis? ¿Perdón? ¿Cuáles son los otros casos? Sí, mira, déjame decirte, ya por la mañana del sábado, Arnoldo, en la Paso del Alto, en la comunidad de la Luzierra, pues, fue localizado el cuerpo de un hombre maniatado con signos de ejecución. Este hombre, pues, todavía no está identificado. Esto ocurrió a las seis de la mañana por lugareños que pasaban, pues, reportaron la existencia del cadáver Arnoldo. Otro caso fue en el municipio de Villegra, Arnoldo, donde al interior de un domicilio en la comunidad de Sarabia, en la colonia Solidaridad, este, otro joven fue localizado, pues, muerto con impacto de bala en el rostro y en el abdomen, Arnoldo, este hombre nada más está identificado como marce, aquí se habla de que fue una riña entre dos, este, pero, pues, también tiene que ver la venta del globo. No, 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 sigue, Luis, adelante. Ya por la madrugada, Arnoldo, aquí mismo en Celaya, una triple ejecución se registró en la avenida Tecnológico, de tres hombres, Arnoldo, que acabaron de salir de un bar que está ubicado, pues, ahí, cerca de donde fueron acribillados, Arnoldo, son originarios de aquí de Celaya, estos tres hombres, este, fueron acribillados cuando se encontraban afuera de una taquería cuando iban a abordar el vehículo en el que viajaban, ¿no?, Arnoldo. Y aquí la hipótesis de la policía, ¿qué es? Aquí no, no han dicho ninguna hipótesis. ¿Están identificados? Sí, están identificados, Arnoldo, déjame decirte que responden a los nombres de José Luis Mosqueda Sánchez, de 24 años de edad, Manuel Pérez Pérez, de 33, y un tercero, Luis Martín Prieto Arrera, de 23 años, Arnoldo, los tres originarios aquí en el municipio de Celaya. Llama la atención también la juventud de muchas de las víctimas, ¿no? Así es, llama la atención, Arnoldo, de que varios son jóvenes de 19, 20, 25 años, Arnoldo, los que están participando en estos hechos, o los que son víctimas de estos atentados. Déjame decirte que en Acámbaro también, Arnoldo, alrededor, ya esto ya es domingo por la tarde, Arnoldo, alrededor de las 14 horas, dos hombres fueron encontrados también con signos de ejecución, maniatados en una, en una finca de la comunidad, perdón, en el municipio de Celaya, en la comunidad de San Nicolás, Tolentino, Arnoldo, ahí la propietaria, pues fue a su, a su inmueble, y localizó estos dos cuerpos, este, ya en estado de descomposición, este, estos también no están identificados, Arnoldo, y por último, déjame decirte que en la Paseo del Grande, ya alrededor de las 7 horas, este, en la comunidad de Nacimiento, fue localizado otro cadáver, también maniatado, y envuelto en una lona, Arnoldo, también conseguido una ejecución, y pues también este, este, este hombre está sin identificar, estos son los homicidios que se registraron. 10 en la región de Javajío. Entonces, tienen muy cerca un destacamento del ejército, ahí en Sarabia. Así es, Arnoldo, entre los límites del municipio de Villagrán y Salamanca, está el destacamento de, de la zona militar de Sarabia, y pues, pues las autoridades siguen insistiendo que están trabajando, Arnoldo, en coordinación, pero pues se siguen dando estos hechos. Luis, muy bien, muchas gracias, ¿cómo empieza la semana? Bueno, hasta ahorita estamos tranquilos, Arnoldo, ahorita vamos en, pues, en ceros de reportes de homicidios, de ejecuciones, esperemos que siga así el día. Muy bien, bueno, ya se merecen algunos, ya está de tranquilidad. Gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Luis García. Vamos con, con el tema de Pénjamo con Edith Domínguez rápidamente, porque ahí, anoche, a las 8 de la noche, domingo, fue atacado por cuatro sujetos armados, un palenque, pero fue atacada a la gente que estaba en el palenque, así ocurren las cosas. Por lo menos una persona murió en el lugar de los hechos, hay heridos graves y entre ellos varios menores de edad. El tema de los menores de edad empieza a volverse preocupante en Guanajuato. Edith, ¿me escuchás? ¿Todavía no lo tenemos? Y por otra parte, Alejandro, en lo que me conteste Edith, fueron vinculados a proceso los dos presuntos asesinos de Paloma, Edith y el Paloma, esta niña de Silao, ¿no? Así es, fue precisamente ayer en la tarde cuando, bueno, a través de la unidad de comunicación del Poder Judicial del Estado, tuvimos acceso pues a esta resolución judicial que se da en el caso de la niña Paloma, donde los dos detenidos hasta el momento ya fueron vinculados a proceso penal y se les otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Entonces ya están presos, ¿no? Presos estos... Cuatro meses que también se da a la Procuraduría así mismo pues para poder investigar, ¿no? Sí, así es, cuatro meses es lo que otorgó finalmente una jueza que estuvo a cargo de esta dirigencia y sí, sí, ya se les vinculó a proceso, Armando. Edith, ¿ya estás en la línea? Ya, ya, que estoy en la línea, señor. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Edith. Pues grave asunto lo de Pénjamo, ¿no? Aquí es, señor, este... en la tarde, noche del día de ayer en la comunidad La Libre de Suárez que está casi pegada entre Pénjamo y la piedra de Michoacá, se habla de que... Todavía no hay datos precisos, pero se habla de que habrían llegado varios hombres armados. Yo he leído que cuatro hombres armados. Cuatro hombres, cuatro hombres armados, que no está bien preciso todavía el dato de cuántos... simplemente que en un palenque clandestino nos están llevando peleas de gallos a la orilla de la carretera y a la orilla de la comunidad de La Libre de Suárez, se habla de que habrían alrededor de unas 100 personas en ese lugar. Cuando vayas a escuchar las donaciones de arma de fuego, algunas en su mayoría pues todas se tiran al piso, algunas salen corriendo y ahí matan a una persona, a una mujer y lesionan... se habla de que han lesionado a 11 personas. Sin embargo, la Procuraduría informa que solamente son cinco personas las que tienen hasta ahorita identificados con lesionados y entre ellos hay un menor de edad, de 11 años. Después de que la mayoría, si no es que todos los lesionados y las familias de los lesionados trasladan a las víctimas a diferentes instituciones privadas. Tres de ellas, que son originarias de la Piedad Michoacán, donde es el niño de 11 años, es llevado a un hospital privado en la Piedad, ahí se encuentra todavía, se reportan estables y otros son llevados a hospitales también estados en el municipio de Pénjamo, señor. ¿Hay menores de edad, Edith? Uno, uno de ellos es un... ¿El de 11 años que mencionas? Sí, de 11 años de edad. Se hablaba anoche de otro de 14. Creo que nada más había esa confusión en los primeros reportes, pero hasta ahorita nada más tenemos el conocimiento de esta menor de edad de 11 años, sin embargo, si no sabemos qué tan graves sean las lesiones que llevan, nada más lo que nos reportan tanto extraoficial como oficial... Era un casino, perdón, era un palenque que estaba funcionando con algún tipo de permiso municipal, Edith, no sabemos, porque cuando ocurrió el ataque en Jereco, era un lugar clandestino o semiclandestino. No, de hecho, también este es un lugar, era un lugar clandestino. Clandestino. Tenemos una pequeña entrevista con el alcalde, Juan José García de Pénjamo, nos comenta que iban a investigar porque no tenían conocimiento, de hecho, de que estuviera este palenque, que no tenían permiso, y que él habla de que supuestamente habría sido la primera ocasión que se llevó a cabo esta palenque en este lugar, que no tenía conocimiento de hecho, señor. Escuchamos la entrevista. ¿No la tenemos? No, no la tenemos, me acabo de dar hace unos minutos que logré. Solo la tienes tú nada más. La veremos en tu reporte. Así es, señor. ¿Cuánta gente habría, se sabe, en el palenque? No, 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 reportan que son alrededor de 100 personas las que había en ese momento. Muchas personas. Sin embargo, datos precisos, porque inclusive no los hay todavía, porque cuando llegan los cuerpos de auxilio, después de los reportes que estuvieron haciendo al 911, cuando llegan las ambulancias y los cuerpos de auxilio, tanto de Pénjamo como de La Piedad, solamente no encuentran a ninguna víctima, ningún lesionado, solamente a la persona que, a la persona, a la mujer que falleció en el lugar. La mayoría fueron trasladados en ese mismo momento por los mismos familiares en autos particulares. Muy bien, Edith. Bueno, pues, y aparte hubo otros casos, ¿verdad? Así es. Ahí mismo en Pénjamo. Sí, el día de ayer en tres comunidades, en la comunidad de Salmarco, en la comunidad de Caleritas y en la comunidad de, creo, fueron tres cuerpos los que se encontraron en diferentes horarios, desde las nueve de la mañana, de otro a las dos y otro a las dos de la tarde. Los tres son personas por, al parecer fallecidas por disparos de arma de fuego. Bueno, ahí están las cosas en la zona sur del estado, en la zona de Pénjamo, le daña a Michoacán, en La Piedad. Edith, gracias por la información. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Alex, algo que agregar. Pues, llama la atención lo que ocurrió, lo que nos comentó Luis, del ataque afuera del hospital, ¿no? Se supone que debe haber un protocolo de la misma autoridad para resguardar a las víctimas. Una persona que acaba de ser objeto de un ataque, ¿no? Sí, exactamente horas antes, sale. Y también la situación, volvemos a lo de las víctimas colaterales, el taxista que solamente estaba haciendo su trabajo y también le tocó, ¿no? Una situación. Hubo declaraciones del obispo de Irapuato, de Jesús Cepeda, que me llamaron la atención porque él dice que lamenta mucho las víctimas colaterales. Yo creo que se le fue un poco ahí al obispo, pues, el concepto, porque en general creo que lo que es lamentable es la violencia, incluyendo... O sea, no hay víctimas que sí sean blancos como normales. Digo, pues, el asesinato es un delito. En México no hiciste la pena de muerte y menos de facto. Entonces, además de las víctimas colaterales, no estamos en guerra, como para que anden grupos armados por su cuenta actuando. Entonces, yo creo que la condena a la violencia debe ser general. Las autoridades deben evitar toda clase de violencia. Estamos de alguna manera normalizando el hecho de que a uno sí se les pueda matar porque tienen antecedentes delictivos, ¿no? Sí, pues, está. Creo que ese es un tema que proviene de un discurso de la autoridad de cuando el gobernador dijo y varios alcaldes se matan entre ellos, los delincuentes. No, bueno, pues, ni eso está bien, ni tampoco mucho menos una consecuencia indeseable de esta guerra que no debería ser permitida, que son las víctimas colaterales. Bueno, hasta aquí dejamos hoy la información de estos temas para dar paso a la mesa de zona de juego.